Yo he tenido la oportunidad de conocer a Jorge Alcorriza en nuestro medio con su actividad permanente en el campo artístico, principalmente en el trabajo mural. Y es uno de los iniciadores de este tipo de realizaciones, de obras murales, uno de los primeros en La Paz, porque él es el que ha salido a las calles a hacer estos trabajos, mostrar delante de todo el público su capacidad artística, ha logrado hacer grandes trabajos interesantes y luego han aparecido otros grupos realizando el mismo tipo de obra de trabajo en nuestro medio y prácticamente él es el iniciador, Jorge Alcorriza. Yo lo felicito y deseo que siga adelante con esa actividad, sin desmayo, aunque no siempre ese trabajo es reconocido ni por las autoridades, ni por el público, que no valora, no aprecia, pero el asunto del artista es uno por amor al arte y otro por mostrar su obra, su trabajo, difundir, eso es muy importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!